¿Puedes ver esta luz? ¡Qué luz! ¡Mira! ¡El sol! No es un reflejo, una imagen, un ídolo. Esa es tu luz proyectada afuera que ves. Vamos a ver por cuánto tiempo va a interiorizarse y entonces no puedes verlo en lo afuera. Simplemente vas a reconocerlo dentro de ti mismo y fin de la historia, fin del sueño. ¿Cómo te parece? Maravilloso. Isabela lo dijo hoy. Impresionante. No hay nadie otro. Es impresionante cuando miramos este ofrecimiento de ver la singularidad de nuestra mente. Y tal vez, no sé, tal vez eso es la única razón porque… ¿Quién puede enseñarme la lección de hoy? La lección de hoy consiste… Claudia. Claudia. Claudia, ok, vamos a ver. Excepto una repetición de una frase… ¿Te diste cuenta que la lección de hoy consiste solamente de preguntas? ¿Sí? Claudia. 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 Because of the end... Claudia. Paul Olivia. Claudia. 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 Exacto. Bueno, la única respuesta tiene que ser, yo soy aquel, aquella quien te ama lo más, lo máximo, lo más. Porque es tu amor a ti mismo, al mundo, expresando que por fin recibes un reflejo acerca de tu experiencia del amor dentro de ti. Es esta luz que viste encima de mi cabeza y has pensado, wow, Devavan se había preparado muy bien para esto. Te iluminó, por fin. La luz que le rodea su cabeza tiene que ser total santo. Y entonces yo vengo y te digo que has visto simplemente un reflejo de tu propia luz y ahora, porque estamos mirando algunas preguntas, lo has interiorizado y esta luz está presente ahora en ti, en tu mente, ¿no? Y tú puedes elegir qué quisieras hacer con esta experiencia, ¿no? Si quisieras verlo, wow, me hace súper feliz y es una dicha sin descripción y sin definición. O si te dices, yo no creo que esta luz está dentro de mí, pienso que, ¿qué luz es esta que no puedo ver con mis ojos, no? ¿Y qué luz es esta que no me presenta el deshacimiento de todo el mundo que veo, no? ¿Sabes qué es la verdad? Esta luz ha deshecho todo el mundo que ves. Entonces, lo que ves ahora, no ves ahora, ¿ya? Es una alucinación, un sueño que has soñado, y no olvides este, desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, pero no ahora. Bueno, aquí estamos, Liliana fue la primera que se ha unido con la música, que bien, Julián, Claudia, Lina, Corrina, Viviana, Nancy, Ángela y Graciela, y tal vez algunos otros más que están un poco con poca vergüenza a iniciar su cámara, pero no importa si me escuchas, escuchas a ti mismo de cualquier manera. Y si así lo eliges y te terminas, vas a escuchar esta voz que habla acerca de tu propio ser verdadero, tu propia realidad. Y eso es todo lo que querías experimentar, ¿no? Es como simplemente y sin duda estamos dirigidos y mostrados una unión en nuestra una únicamente. Y lo que pasa en nuestra unión es, de nuevo, no hay ninguna razón, porque lo que sucede es que nos hace completamente felices, ¿no? Tal vez te diste cuenta cuando ciertas situaciones parecen chistosas, ¿no? Y tal vez has notado que cuando comenzamos a reírnos acerca de una situación, particularmente cuando un maestro lo pierde, pierde el hilo, ¿no? Tal vez el maestro no da cuenta que su conexión no es buena y se intercorta constantemente. Lo que dice está mal entendido, mal interpretado y tiene ciertas preguntas y hay todo tipo de respuestas que no están en contexto lo que fue la primera expresión. Bueno, entonces eso es jajajaja, qué chistoso, ¿no? Porque algo está afuera del marco, ¿no? Toda situación, todo acontecimiento, toda percepción que percibe algo más allá o afuera del marco nos reímos, ¿no es así? Un buen chiste, describe una situación que no más podemos identificar en nuestra capeta con sentido XY. Es que, ¡ay, qué aburrido! Imagínate, miles de años, miles de años creía en una realidad de limitación. Y todavía está bien cuidado, mantenido y protegido en esta capeta en la mente, ¿no? Entonces, algo sucede que demuestra la apertura de esta capeta o la capeta simplemente se abre por sí mismo con la luz dentro de esta contracción y está expulsado afuera de la capeta, ¿no? Todo el contenido de estos significados no más están protegidos. Enseguida sentimos un total alivio, una liberación emocional. Y cómo no nos reímos y nos reímos, de hecho, porque reconocemos que ahora algo cambia en nuestra perspectiva, ¿no? O está el camino cambiarse, ¿no? Primero, normalmente, la mayoría de los chistes en los de los chistes en los cuales comenzamos a reírnos son todavía reflexiones, reacciones en la mente egoica, en la cual la mente juzga la situación, compara con su pasado y con sus capetas en su mente y no puede localizarlo bien o está en referencia y en relación con la locura del mundo. O en la locura, simplemente, eso no hace ningún sentido, ¿no? ¿Sabes qué es un buen maestro? Un buen maestro es la capacidad de deslocalizar la mente que no más puede poner el entendimiento, el sentido en una capeta. Es la capacidad, es la calidad también mental para simplemente desencajar la mente y no sabe cómo hacer los sentidos de la situación. Y tú determinas si yo hago un buen trabajo en este respecto, ¿no? Porque podemos usar cualquier cosa y, de hecho, usamos todo, ¿no? Pero primero, la mente está juzgando la imagen, siempre. Nunca olvides eso. No importa qué santa la situación aparece y qué, oh, qué gran maestro, maestra, y qué santidad y qué luz está extendida. La mente está juzgando, ¿no? Si estamos juzgando, no hay salida. Eso es lo que es el atrapamiento, el atrapamiento, la prisión. El atrapado. Atrapado, está atrapado en su propia manera de pensar porque es parte de la idea de limitación que el ego representa, ¿no? Bueno, ahora vamos a pensar un poco más allá, ¿no? Tal vez nos tomamos un momento allá, tal como nos disfrutamos acerca de situaciones de locura, ¿no? Y por cuánto tiempo la mente puede tomar algo chistoso y puede, como puede reír. ¿Por cuánto tiempo puedes reír? ¿Ya has probado una vez? Yo estaba hace, no sé, 20 años en este centro de Osho Rajnish. Allá hay un grupo ofrecido una semana reírse, una semana llorarse, una semana contacto con Dios, ¿no? Ah, la rosa o algo como así fue el nombre, el título de este grupo, ¿no? La meditación de la rosa. ¿Cómo? La meditación de la rosa de Osho. Ya, ya, tiene otro nombre, no meditación, sino algo como la rosa o de la rosa. Bueno. La rosa de Guadalupe. No. Cállate. ¿Dónde andaba, China? De ahora, te he desacajado, porque eso no has esperado, ¿qué voy a decir, no? Bueno, ahora vamos a experimentar. ¿Por cuánto tiempo podemos reírnos? 20 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Ok, los profesionales, 10 minutos. Después, 10, 15 minutos, ¿qué pasa en la mente? Has perdido la razón para que reírte. ¿Te diste cuenta? Ah, sí. Que la razón que has usado para reírte acerca de algo. Has perdido. Y por eso, no más es retículo. O, hay la otra manera que, y eso es la descripción o la respuesta de la lección de hoy, porque eso es Dios es la meta. Como podemos usar nuestra risa, nuestra, con razones completamente juzgados egoicamente, pero si lo utilizamos para un otro propósito que vamos a describir, es el propósito de unirnos. De hecho, es la única razón que hacemos eso, nos unimos aquí. Si tú no tienes ningún interés que yo tengo que decir, ya lo sabes desde hace 10.000 años. Eso es no nada nuevo. Es como no ser ridículo. Es como, tal vez pretendemos, bueno, vamos a ver qué él tiene que decir hoy, que me interesa mucho y va a motivarme, entonces voy a buscar y leer por mí mismo acerca de estas partes que está mencionando. Bueno, haz que te guste, pero no es la razón que haces una aparición aquí. ¿No es así, Catalina? Es como, es como, es muy importante a reconocer que siempre hay otra razón. Raúl, tú lo has enseñado eso ayer, después de nuestra reunión aquí. Y nos hemos, todavía tengo que escuchar a tu, él tenía la oportunidad de hablar a muchos nuevos que tal vez, vamos a ver, tienen o tendrían interés al curso de milagros. Así fue la prescripción de la invitación, ¿ya? Bueno, nosotros lo sabemos mejor. Nosotros sabemos que todos ya hicieron este curso, están en el cielo, han regresado. Y entonces, por nuestra, por tu propia elección, eligen a expresarse ignorantes, que nosotros podemos ignorarnos a nosotros mismos. Cosas básicas de este curso. Es como, eso es todo aquí, es completamente ridículo, no lo olvides. ¿Quién está ayudado y soportado en su transformación? Dero a nuestro nariz, solo yo lo necesito. Yo he pedido por ayuda, yo recibo las respuestas de Jesús y las directivas del Espíritu Santo. Y yo estoy, por mi propia decisión, despertando hoy, ahora mismo, ¿no? Fin de la historia, la cuenta ya acabó, ¿ya? No se preocupe de cualquier otro hermano. Si yo estoy sanado, ¿no? Eso es. No estoy sanado solo. Ellos, reconozco que ellos ya están sanados. ¿No? Yo lo enseño así. Nadie tiene que hacer este curso, excepto yo mismo. Y entonces, todo el entrenamiento, la cosa de todo el entrenamiento se trata solo de aprender a reírse acerca de este hecho. Porque eso, de hecho, es, ¡ah, no! Fui un maestro desde hace tres, cuatro mil años. He pensado que estoy ayudando tanto a otros, ¿no? Estoy sanando tantos. Y solo me he encontrado a mí mismo, ¿no? Solo me he dado todo a mí mismo. Yo fui en necesidad de la ayuda. Yo fui en necesidad de la sanación. Yo soy en necesidad de corrección. Yo soy en necesidad de directivas hacia el cielo. Bueno, ya, ok, regresando a mi, no estoy terminado con mi filosofía acerca de la risa que me estaba dado justo ahora. Ok, entonces nuestro propósito es que decimos, estoy listo, estoy dispuesto a unirme contigo, con mis hermanos, con todos. Todos son mis hermanos y por fin no quiero resistir a nadie y defenderme contra nadie, sino unirme con todos porque todos son mis hermanos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué sucede en la unión? En la unión perdemos literalmente, porque allá está la luz, ¿no? Allá el Cristo hace una presión, ¿no? Como la luz, que pasa en la luz. Cada uno que encuentra una unión con un maestro, ¿no? No necesita muchos maestros tampoco. Y podemos elegir cualquier chico en la calle, ¿no? Que parece ser el culo del mundo, ¿no? Entonces no importa, ¿no? Tú metes con él y decides y determina que él es tu maestro. Confías completamente en su sabiduría, porque él también está creado. Dios le creó perfectamente como te creó, ¿no? Y ahora en esta unión me rindo, ¿no? Que significa yo entrego ahora todas mis capetas y mis significados que estoy protegiendo, escondiendo en las capetas al Espíritu Santo. Incluye esta capacidad más grande, más grande que yo mismo para la acción transformativa. Entonces, cuando me uno con, y de hecho muchos chicos, chicas, que no parecen muy bien como maestros, porque no tienen tal vez la expresión verbal, no tienen la aparición tal como hemos identificado todos los maestros, ¿no? Que son literalmente maestros despiertos, anónimos, ¿no? Que andan en nuestro sueño simplemente esperándonos que les reconocemos, ¿no? En la unión, cuando nos rendimos, cuando nos unimos en algo más allá del cuerpo, tengo que añadir, ¿no? Entonces, no más dejar la aparición corporal sea una referencia detrás, me protejo o me defiendo, sino estoy literalmente en mi mente, uniéndome con mi propia luz. Así hemos comenzado, ¿no? Y eso es reconocer tu propia luz. ¿Qué va a suceder? Lo que sucede en esta unión, experimentamos primero mucha luz, decimos, ¿no? Experimentamos mucha energía, ¿no? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Ya? Es como en esta conexión, porque eso es literalmente Jesús, y no solamente literalmente, sino Jesús manifestado, ¿no? Lo que sucede es que esta energía singular de la luz no más nos permite accesar estas carpetas de nuestros conceptos de todo el pasado hacia el futuro. Todas las carpetas con sus significados han desaparecido en este momento de la unión. No más están allá para utilizar, ¿no? Es como, la mente es literalmente en blanco, en blanco. Está en la luz, ¿ya? Está en la singularidad. En este momento, la mente reconoce que no hay mundo. Este mundo, tal como está percibido, es una total ilusión en nuestra propia mente. Pero a través de este poder mental, de esta unión que tenemos con aquel quien nos conoce lo mejor y perfectamente bien y no puede hacer errores, ¿no? Porque él es el directo vínculo entre Dios y nosotros mismos, ¿no? Representa nuestro propio ser, iluminado, despierto, cualquier cosa que quisieras expresarlo. En esta unión con mucha luz, perdiendo literalmente mis conceptos, mis significados, mi estructura, referencia que he llamado mis capetas mentales, ¿ya? Y justo allá, perdiendo todos los conceptos, porque estamos hablando literalmente del concepto del yo, ¿no? Que menciona en el capítulo 31. Y en esta experiencia, en esta realización, perdiendo los conceptos, y si hay algo que la mente lleva de antes, donde la situación todavía fue alegre o dichosa, ¿no? Se puede simplemente continuar a que está alineado al nivel del pensamiento y también hacerse parte de esta extensión. La risa o reírse, entonces, es una acción mental que de hecho es un total milagro, ¿no? No hay explicación. También los humanos son, con algunas muy pocas excepciones, los únicos seres que tienen esta capacidad, ¿no? Que pueden conscientemente también reírse y continuar a reírse, sin razón, una vez que hemos perdido la referencia, ¿no? Todos los significados en las capetas. No tengo más razón, pero hay tanta energía que quisiera extenderse que no hay otra posibilidad o manera que hacerse parte, porque es unión, ¿no? Estoy parte de una cosa, una acción mental, y estoy parte de esta una extensión. Es una extensión universal. Es una extensión creativa en nuestra mente. Y ahora, recuérdate, cuando en esta conexión con tu maestro, te has reído y sin razón, no había ninguna razón. Y esta risa, de hecho, se puede continuar porque el tiempo acabó también, ¿no? Estamos en una unión, en una risa. Estoy hablando ahora de eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando estamos en la experiencia, ¿no? Es la profecía, profecía. Y la experiencia. Pero, ¿me entiendes? Es un completamente otro nivel, ¿no? Completamente otro nivel de risa, ¿no? No más es risa porque algo, ¿no? La razón es da, 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 cualquier observación mía, ¿no? No hay más observadora, ¿no? El observador se ha rendido en la unión. Se está perdiendo. Así se puso pensamiento creativo. Su naturaleza es extenderse, darse a sí mismo. Es también en estos momentos en los cuales realizamos que no hay nada que hacer. Estas realizaciones tienen que proceder de una experiencia personal, ¿no? No solo de, bueno, lo he leído en el capítulo 18, ¿no? Bueno, bien, mejor comienza a leerlo en el capítulo 18. Pero quisieras hacer avance y llegar a que todo proceda de tu propia experiencia. Y normalmente es una continuación de una cosa inicial que estaba todavía observado y reconocido como algo chistoso. Y es simplemente una continuación en la cual todos los conceptos se pierden. Bueno, somos 20 chicos aquí y mi nombre es UCDM Iluminación. Si no hay una situación chistosa que usamos como energéticamente para extender, normalmente la mente se pone completamente en blanco y en silencio. Y es el mismo pensamiento. La misma luz. Nunca, en todo mi pasado, me he tomado una media hora para explicar qué diferencias de risas hay. Siempre hay una primera vez. Sí, sí, sí. No solo con la risa, ¿no? Ya, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Porque también la acción de hacer algo se pierde cuando los conceptos se pierden. Y también cuando solamente estoy escuchando y juzgando una situación y me digo, wow, eso es súper chistoso. Y todos están riéndose. Yo no pienso que eso es chistoso, pero no pierdo nada si me uno y también me uno riéndome. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es como tengo que mover estos músculos. Ay, es tan difícil mover estos músculos porque la gravedad están moviéndolo así. Y así me siento mucho mejor porque estoy súper triste hoy. Sí, sí, la nostalgia. Sí, la nostalgia. Sí, la nostalgia. Yo lo hice y he creído que la gravedad puede ser la referencia de mi experiencia. Y si hago un poco de esfuerzo y tiro eso por arriba, entonces todos piensan riéndome y ok, me uno contigo porque también siento que es tiempo para un chiste. Entonces, también es movimiento, es acción corporal también, pero esto entonces quería mostrar que perdemos todos estos significados. También así, perdemos la necesidad de hacer una acción corporal. Primero, eso se llama tantra, todo es al nivel mental y la unión también, por eso solo lo han interpretado en el acto sexual. Pero de hecho, tantra es una manera, un estado de conciencia. Es una manera de entender que a través de la unión, al nivel del pensar, puedo experimentar mi ser en unión y así puedo experimentar algo más allá de mis conceptos, de mis significados, de mis capetas. Y si hablamos, ¿qué es la diferencia entre que lo me hace feliz y comienzo a reírme o lo llamo, oh, y eso es el amor verdadero o eso es una dicha más allá del dolor? Es todo lo mismo, es todo lo mismo, pero es algo más allá de estas capetas, de estos significados. Y un paso más también es el mismo nivel en el cual la mente determina, ok, tengo una meta, ¿qué es mi meta? ¿Qué es mi única meta? En otras lecciones no habla con meta, tal como está traducido en esta lección 287, que estamos dirigiendo a nuestro padre y describiendo, padre, tú eres mi meta. En otras lecciones habla acerca de objetivo, ¿no? ¿Pero qué es la diferencia entre objetivo y la meta? Yo, soy un profesor de español. Para mí es lo mismo cuando lo leo en alemán o en inglés, así no lo hago diferencias en español tampoco, ¿no? Es la diferencia. Bueno, normalmente tal vez se puede decir, objetivo es más propósito, más directiva, ¿no? Tal vez es así que ustedes lo entienden. Pero en inglés ha usado la misma palabra, goal, ¿no? Goal, ¿no? Goal. Goal es el objetivo también que quiero alcanzar, pero también es la directiva en la cual me entrego ahora, ¿no? O quiero experimentar ahora, ¿no? Es lo mismo que meta. Julián, ¿dices? No, no tiene ninguna diferencia, ¿eh? Para mí tampoco. ¿No? ¿O sí? Objetivo, por ahí se puede usar más para, por ejemplo, cuando alguien va a disparar algo, miro el objetivo. Miro el objetivo. Claro, por ahí voy a disparar algo al objetivo. En cambio, meta, también se utiliza meta y objetivo para alcanzar algo. Goal, en inglés. Pero objetivo también puede ser para eso, o mi objetivo es, no sé, cuando voy a apuntar, apunto a algo, apunto a mi objetivo. Ya, ok, ahora vamos a aplicar eso. He pensado, Julián estaba hablando a mí, su cámara le ha congelado, pero fuiste tú, Agustín, gracias. Bueno, Agustín y Julián son un solo ser. Ahora aplicamos en la expresión, ¿no? Como mi único goal, objetivo o meta es la salvación. Eso es personalmente. En la lección de hoy habla de Dios. Pero, ¿qué puedo decir acerca de Dios? Puedo simplemente dirigir mi mente hacia Dios y decirme a mí mismo, oh, tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú, ¿ya? Como el título dice. Pero eso también es solo una directiva mentalmente. ¿No? Entonces, ¿qué es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Ok, vamos a responder primero estas preguntas que Jesús nos da, en vez de resolver preguntas gramáticas. No importa, si hay una diferencia, la diferencia no es tan grande, vamos a decirlo así. Porque si leo algo acerca del objetivo, entonces, de hecho, no es muy diferente que dirigir la mente hacia, sí, Dios es nuestra meta, ¿no? Y así, pero Dios también es mi objetivo. La salvación dice, la salvación es nuestro objetivo, ¿no? En sentido del propósito, es donde quiero alcanzar y llegar, ¿no? Es lo mismo que diciéndote, Padre, tú eres mi meta, ¿no? Todavía necesita la experiencia, ¿no? Eso es lo que quisiera decir, ¿no? ¿A dónde quería ir sino al cielo? Ok, ¿qué es la respuesta? Ustedes pueden tener la primera palabra porque el ego siempre habla primero. Ahora nadie habla. Será lejos que ahora sí. Mi santo. Mejor me quedo que yo. No fue una declaración mía, fue un chiste. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Pero cuál fue la pregunta? ¿A dónde quería ir sino al cielo? Es una pregunta. ¿A dónde quería ir? Es una exclamación. Es una pregunta. Es la primera pregunta. No sé cuántos hay, 10, 12. Estamos a la primera pregunta. Estamos terminando, creo que a las 10 por la noche en Argentina, entonces media noche. Si ustedes no responden, yo tengo todo el tiempo. Bueno, Raúl, quisiera ver el partido de Perú contra Brasil que comienza en una hora. ¿Alguien tiene una respuesta? A ningún lugar. A ningún lado, sí. A ningún lugar. A ningún lugar. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Dónde puedo ir? Es una muy buena, ya es como una respuesta de un maestro avanzado, porque ¿a dónde quería ir sino al cielo? Me encanta ir al infierno, me encanta ir y llegar al mundo y estar y quedarme en el mundo y sentirme corporalmente y me voy al, en vez que al cielo, me voy a una célula en un cuerpo, en cualquier otra cosa, ¿no? Esa es la respuesta que tenemos primero aquí y es exactamente la que significa ningún lugar, ¿no? Cualquier respuesta que tenemos afuera o desde la conciencia humana es ningún lugar, ¿no? Es nada. ¿Qué podría sustituir a la felicidad? Nada. No, dame algo real. Ser humano. Luego, luego, habla. El placer. El amor. El sueño. El sueño. No, tienes que contestar verdaderamente. ¿Qué podría sustituir a la felicidad? Entonces, tienes que, he escuchado amor, tienes que decir, mi idea del amor, ¿ya? Porque mi idea del amor no me hace feliz, ¿ya? Eso convertimos. Ok, otras. Mi idea del placer. O sea, me sustituye porque me da felicidad. Exacto. Mi idea de felicidad, ¿no? Y, de hecho, todo lo que me castiga con cualquier cosa cuando la felicidad está llegando, ¿no? Es cuando el ego trata de golpear una vez la felicidad de la tierra está llegando, ¿no? Entonces, se dice, oh, el diablo no duerme, es la verdad, pero el diablo no duerme en ti, no hay diablo afuera, ¿no? Tú no dejes el diablo dormir porque tienes una inversión, te gusta, te encanta cuanto el diablo se muestra, ¿no? Entonces, pides, atores, por favor, diablo, muéstrate, está tan aburrido, está en mucha luz, en mucha felicidad, he perdido mis significados, las capetas ya están expulsadas de, con todos, pierdo mis significados, está, no, es literalmente la entrada en el agujero negro, ¿no? Entonces, por favor, diablo, muéstrame tu poder, muéstrame qué imperfecto soy, muéstrame qué mortal soy. Y por esta pedida estás respondido en tu propia mente, Dios no sabe nada de eso. Todo está afuera del tiempo, espacio, dice, ay Dios, de nuevo, haz lo mismo, cuánto va a despertar y aplicar algo diferente, ¿no? Bueno. La voluntad de mi padre. Dime. La voluntad de mi padre es perfecta felicidad. Bueno, eso es un concepto. La voluntad de mi padre no significa nada en esta adoración del ego, ¿no? Es solo, oh, está en la lección así, así, déjalo, está, qué buena línea en este libro, ¿no? Eso es completamente abstracto, no tiene ninguna idea qué significa, ¿no? Ok, tercera pregunta, solo estamos comenzando con la lección de hoy. ¿Qué regalo podría, preferiría a la paz de Dios? ¿Qué regalo podría, preferir a la paz de Dios? Ninguno. Sí. Porque si no hay paz, no hay nada, Bupuchis. Es pasajero. Es el regalo del ego. ¿Cuál es el regalo que el ego? Así es. Así es. Es el regalo de la culpa, es un regalo del ego, ¿no? Es como, ay, de nuevo he jodido algo, de nuevo, de nuevo, hace años, ¿no? Es el regalo del ego, ¿no? Sí, así es. Estos regalos podría, preferiría a la paz de Dios, ¿no? O lo experimentarías, ¿no? Sí. ¿Qué tesoro querría buscar allá y conservar que pudiera compararse con mi verdadera identidad? El personaje. Bueno, que pudiera compararse con mi verdadera identidad, ¿no? Ningún tesoro, ¿no? Nada, nada de mi percepción, nada de mi mundo percibido pudiera comparar con mi verdadera identidad, ¿no? ¿Cómo iba, preferiría, vivía con miedo que con amor? Dime, soy loco, completamente loco, temente. Soy loca, completamente loco. Chiflis del todo, Iguemán. Solo, solo en esto. Y me voy a preferir vivir con miedo que con amor. Tú eres mi meta, Padre mío. ¿Qué otra cosa, aparte de ti, podría desear? Si ahora estamos en la parte de oración. Ahora llegamos a contestar verdaderamente, ¿no? Con cordura. Porque ahora estamos en conexión con Dios. Ahora hablamos directamente, como nos comunicamos, en su mente. Tú eres mi... Dime, tú eres mi meta, Padre mío. Tú eres mi meta, Padre mío. ¿Qué otra cosa, aparte de ti, podría desear? ¿Qué otra cosa, aparte de ti, podría desear? Voy a dar todo y hacer cualquier esfuerzo, recordarme que no quiero ninguna otra cosa, aparte de ti, desear. Ok, esa es la respuesta o el compromiso que damos en esta unión. ¿Qué otro camino iba a desear, recorrer, sino el que conduce a ti? Dime, ¿qué otro camino? ¿Qué otro camino iba a desear, recorrer, sino el que conduce a ti? Ningún otro camino iba a desear, recorrer, o sea, ¿qué otra cosa, sino tu recuerdo, podría significar para mí el final de los sueños? ¿Qué otro camino iba a desear, recorrer, sino tu recuerdo, podría significar para mí el final de los sueños? Y de las sustituciones fútiles de la verdad. Y de las sustituciones fútiles de la verdad. No quiero ninguna otra cosa poner ante tú, ante mi recuerdo a ti. No quiero ninguna otra cosa poner ante mi recuerdo de ti. De nuevo, tú eres mi única meta, Padre. Tú eres mi única meta, Padre. Tu hijo desea ser como tú lo creaste. Tu hijo desea ser como tú lo creaste. Y ahora, primera persona, yo deseo ser como tú me creaste, Padre. Yo deseo ser como tú me creaste, Padre. ¿De qué otra manera, sino podría esperar, reconocer a mi ser y volverme uno con mi identidad? En ninguna otra manera, solo en esta manera, aceptar que deseo nada más que ser perfecto, íntegro y sanado, tal como Dios me creó. Bueno, tú me creaste. Amén. 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 Sí, justo hace, exactamente hace un mes, hicimos o hemos practicado una lección que tenía exactamente la misma idea. En la lección 256, Dios es mi único objetivo hoy. Y dijo que la única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. Eso es perdón, aceptar la verdad por nosotros mismos. También dijo, no hay otra manera. No hay otra manera. Y si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? Y, ¿sabes qué? Continúa con otras preguntas. Obviamente acerca, sí, porque la experiencia de experimentar, llegar a la meta, ¿no? Es el deshacimiento de todo el mundo, ¿no? Entonces la enseñanza solo puede, la mente razonable, solo puede preguntarse a sí misma hacia la experiencia. Porque es el fin del mundo, no hay nadie, no hay más un yo, un hombre, X, Y, ¿no? Que dice, oh, ya, tu padre eres mi única meta, ¿no? No. Entonces no hay eres lo que Dios es. Y también he encontrado algo lindo en la lección anterior, 153, en mi intervención radica mi seguridad, y fue parte de la práctica. Y allá estuvimos, eso es en el párrafo 15, había esta directiva en la práctica, tomarnos cierto tiempo, ¿no? Como aquí dice, acerca de cinco minutos, ¿no? Cinco minutos es lo mínimo que dedicaremos a prepararnos para un día, ¿ya? Experimentar un día, todavía tienes algunas, algunas horas por lo menos a practicar hasta te vas a acostarte y regresar a casa para prepararnos para un día en el que la salvación es nuestro único objetivo, ¿ya? Y diez, diez minutos sería mejor, dice aquí en la lección, quince todavía mejor. Sí. Y entonces tú dices, para, páralo, para, no me digas más, ¿no? No quiero escuchar veinte minutos, ¿no? Y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo, nos daremos cuenta de que, oh oh, no te hablo acerca de veinte minutos, de que media hora aún es muy poco tiempo para pasar con Dios. Ya hemos llegado, ya hemos llegado de cinco minutos a treinta minutos. Y ahora se muestra si te unes con este chiste y te unes con esta directiva o te pones en protección, en defensa y en resistencia, ¿ves? Y una cosa más, que es en los primeros tres meses de este emprendimiento mental, en la lección sesenta y nueve, seis, nueve, mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí, y aquí dice que la salvación es nuestra única necesidad y continua. No tenemos ningún otro propósito aquí, ni ninguna otra función que desempeñar. Aprender, sí, es parte del aprendizaje, aprender lo que es la salvación es nuestra única meta. Y pongamos fin a la ancestral búsqueda descubriendo la luz en nosotros y poniéndola en alto para que todos aquellos que han estado buscando con nosotros la vean y se... ¿Sabes qué usa? ¿Cuál? Regocije. ¿Y cuánto te estás regocijiendo? ¿Cómo se dice? Regocijando. Regocijándote. Regocijando. ¿Ya? ¿Te? Sí. Entonces también puedes reírte acerca de mi imposibilidad a hablar el español correctamente. Terrible. Pero bueno, ¿te aceptamos? Bueno, ¿qué es la huaga? ¡Oh! ¡Qué casualidad! Son las seis. Lo siento, mis hermanos, tengo que terminar huagas. Colombia, juega ahorita, Colombia. Claro, después de una huaga. Sí, tengo excusas buenas para despedirme de ti. Gracias. Diana, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Claro, no te dejo. Gracias. Una cosita que... La última. Tienes que decirme... No, no, maestro, maestro. Canción, por favor. Atención, maestro. Una canción. Por favor. Por favor. Claudio, impresionante. Ok, bueno. Atención, maestro. Sabía que te gusta mucho. Y esa dicha también tiene que ver con no tomarlo tan en serio todo. Ah, ya. Eso es. Eso era lo que quería decir para terminar. ¿Alguien sabe el significado de chopichopá? Ay, sí. Chopichopá cada día. ¿Qué significa? Nada. Para movernos, para movernos. Nada. Para movernos. Nada, nada de lo que veo ni lo que oigo significa nada. Deje así. Y todos los días. Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, D. Juli, vino a tu nuevo apartamento. Hermoso. Muy elegante. Gracias. Chao. 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 Chao.